que se lleven los trámites pertenientes para que se permita la gratuidad del uso del tramo de la AP7 al menos por los vehículos con origen y destino a la autovía CV95. La conexión de la ciudad de Orihuela con su costa fue en su momento un proyecto anunciado como inminente en cuanto a su realización por la Generalitat Valenciana a través de la aprobación definitiva del proyecto de autovía CV95 entre Orihuela y la Costa, mediante su resolución que data de fecha 16 de marzo de 2007. La resolución de esta fecha del Director General de Obras Públicas de la Consellería de Infraestructuras y Transporte fue sin embargo objeto de varios recursos judiciales, terminado por ser declarada de nula, así como otros actos administrativos anteriores y posteriores, tanto por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana como por el Tribunal Supremo en vía de casación. Sin perjuicio de la declaración definitiva de nulidad de la aprobación del proyecto de realización de la autovía CV95 en 2013 mediante distintas sentencias judiciales, la obra nunca se llegó a iniciar por problemas de financiación de la empresa adjudicataria. El proyecto de realización de una vía rápida y ágil entre Orihuela y su costa no ha vuelto a ser retomado por quien tiene la iniciativa de hacerlo, la Generalitat Valenciana, bajo los parámetros y criterios ya establecidos anteriormente por sentencias judiciales. Juan Ignacio López Vaz ha recordado que recientemente ha fallado el propio Tribunal Supremo en sentencia de fecha 20 de abril de 2015, rechazando definitivamente la pretensión de Ausur de ser indemnizada por el desdoblamiento de la N-332 y el supuesto prejuicio derivado por ello para la empresa por pérdida de ingresos y por lucro cesante. Postura esta que apoya la opinión de asumir la necesidad y conveniencia de llegar a un acuerdo entre el Estado, la Generalitat y Ausur para permitir la conexión entre la autovía CV95 a construir y la AP7, garantizándose así un menor impacto medioambiental y un menor consumo de territorio con esa infraestructura, evitándose duplicidades innecesarias. Por ello, el edil de Ciudadanos espera que su moción salga adelante para que desde el Ayuntamiento se reclame a la Generalitat Valenciana que proceda a reiniciar el proyecto de realización de la autovía CV95 declarado nulo por sentencias judiciales. El reinicio de los trámites del proyecto de la autovía CV95 para la conexión de Orihuela-Casco con la costa. No es, de todas maneras, la misma moción que siempre se ha traído a los plenos o que siempre se han debatido en Orihuela, puesto que queremos darle un nuevo sentido, dado que sí hemos tenido acceso a todas aquellas sentencias judiciales que se han venido produciendo en este tema, incluso hasta hace muy poco, hasta este mismo último mes de abril de 2015. Simplemente, para hacer un breve recordatorio, el proyecto de la CV95 es un proyecto que intenta crear o que proyectaba ya crear en su momento un desdoblamiento de la actual CV95, es decir, la que va de Orihuela a Orihuela-Costa por la que siempre se ha conocido, la que llega hasta el cruce de los Montesinos y luego de ahí hacia San Miguel de Salinas y los balcones. Y nosotros lo que hacemos es, precisamente, en esta moción, decirle al Gobierno valenciano que el Pleno de Orihuela lo que quiere es que se reinicie ese proyecto, porque ese proyecto hay que recordar que no solamente quedó desierto porque se rescindió o se resolvió la licitación en su momento a la UTE que había ganado esa adjudicación ante el Gobierno valenciano, ante la Consejería de Infraestructuras, sino que se retome como el propio Gobierno valenciano en su momento ya anunció, que es que esa CV95 se desdoble sobre el actual recorrido de la carretera autonómica CV95 desde que sale de Orihuela, desde que sale de Orihuela precisamente por el nuevo vial que se ha abierto ahora sobre la vía del tren, y que cuando llega a la zona del cruce conocido como el cruce de los Montesinos, conecte en ese momento con el ramal que hay allí o que entronque con la AP7. También se solicita en la moción reclamar de la Generalitat Valenciana y del Estado que se llegue a un acuerdo para que el acceso a la autopista AP7 sea gratuito para los vehículos que utilicen la nueva autovía que se construya para conectar Orihuela con su costa. Esa AP7 es de pago cuando se viene de Alicante hacia Cartagena. Lo que nosotros proponemos esta moción es que se inste al Gobierno valenciano a que inicie las conversaciones con el Ministerio de Fomento, con AUSUR, para garantizar que la CV95 entronque con la A7, es decir, la que no es de pago, y se garantice la gratuidad de los vehículos que de Orihuela van a su costa y que de la costa vienen hacia Orihuela, al casco urbano, por ese nuevo vial. Atendiendo a esas sentencias judiciales, atendiendo a las propias manifestaciones en su momento de los máximos dirigentes de la Generalitat Valenciana, atendiendo a la necesidad que tiene Orihuela de tener de una vez por todas un vial rápido, accesible y ágil con su costa, pero sobre todo teniendo en cuenta lo que ya ha dicho el propio defensor del pueblo valenciano, el síndico de Agravios, en algunos informes que además relata en una consulta que se hizo por parte de la Asociación San Miguel de Arcángel de San Miguel de Salinas, precisamente referida a la necesidad de observar el interés general y el menor consumo de territorio posible. Y esa es una de las opciones que se podrían valorar a través de esa declaración de impacto ambiental que también fue objeto de impugnación ante el Tribunal Supremo.